bienvenidos aquí estamos en un nuevo capítulo de material 4 vale entonces nos que habíamos quedado haciendo misiones y tengo algunas más listas para completar que precisamente son las de superfarmer que no sabía que en este mapa se podía fertilizar los cactus y las hogar canes y crecen súper súper alto así que las punkins las he puesto aquí y les he dado con la regadera con la watering can y ya tengo aquí de hecho más y ya tenemos aquí está completa y nos dan para exponer pollos vacas y gallinas muy bien lo siguiente que tengo para completar me voy a dejar cosas por aquí por ejemplo todo esto vale he cargado el mundo que nos había tocado una reward y está es está muy chulo pero está vacío no hay nada tenemos que explorarlo por arriba y tal a ver si encontramos algún cofre eso estaría bien vale y tenemos también la de la lumita ya por fin completa así que esto por ahí vale tenemos una reward toma más golden lazos a ver que nos ha tocado no sé quién es este no sé quién son los que nos dan aquí bueno esto nos vendrá bien para coger animales y llevarlos a sitios pero bueno vamos a dejarlos por ahí eso también vale 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 más cosas teníamos por aquí para completar creo vale something with it a pukin pie tenemos que hacer un pastel de calabaza pero antes había visto que teníamos un cinto vacío y teníamos un ectoplasma si tenemos dos ectoplasmas vale tiene que ser en el centro y tenemos un fillet cinto precisamente que es lo que necesitábamos para otra de las misiones que está aquí nos dan cuatro fillet cintos y una una reward baja vale vale esto por aquí y nos toca otro gol de las sumas vale mira tema este si lo conozco vale a tema si que lo conozco vale que más podemos hacer hombre ahora que hemos aprendido a usar el reactor podemos usar el pixelenium este si venga vamos a hacerlo de cuánto es el pixelenium pixelenium de 115 vale que tenemos por aquí para hacer pixelenium por ejemplo plomo uno de plomo 82 36 serían 118 no 118 no nos vale serían 30 y 36 33 30 think y nos faltarían tres que por ejemplo puede ser litio vale pues combinamos estos tres y tenemos pixelenium así que vamos a hacerlo vamos a pasarnos por el reactor lo arrancamos para que tenga potencia nuestro acelerador de partículas por aquí si estaba gastando perfecto vamos al espacial y o no muy bien y ahora vamos aquí a nuestro acelerador de partículas vale y empezamos con los pequeños zinc y litio y tenemos arsénico vale y arsénico y plomo y tenemos pixelenium perfecto vale esto nos da bromine y zinc y una reward baja perfecto vale 4 corazones enteros esto exactamente podemos activar el hard mode si queremos vale pero no lo vamos a activar eh donde está aquí eh aquí el observatorio vale muy bien vamos a ver entonces ah las patatas no no deje las patatas eh vale los filecintos la lumita voy a dejarlo ahí vale vale esto también vale vale y esto voy a dejarlo en su sitio a ver eh estos son componentes vale que no tengo sitio bueno bromine purifico olores y lo otro que nos dieron es zinc vale mhm 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 bueno tengo que hacer mas sitio para compuestos y para alimentos para las dos cosas voy a dejar de momento esto por aquí aunque quiero tenerlos separados vale vale y mhm que mas tenemos a ver eh mhm podemos hacer esto supongo que nos dejan hacerlo con tinta pero bueno eh para esto necesitamos nanotubos de carbono podemos hacer la farming podemos hacer la bioalchemy vamos como se hace la pumpkin pie a ver pumpkin 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 pie con sugar y un huevo tengo un huevo no mhm mhm eh y creo que los pollos y luestres no ponen huevos así que mhm podemos hacer huevos de alguna forma no no y nos necesitamos para hacer galletas creo no para hacer galletas no mhm 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 golden egg mhm vale pues no podemos hacer ese todavía ah pero puedes poner pollos es verdad así que mhm mhm necesito madera mhm 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 para hacer unas vallas aquí 24 4, 6, 8 vallas, hola tema, vale, entonces vamos a ponerlo por aquí mismo, 3, 1, 2, 1, 2, 3, vale, vamos a poner unos pollos ahí, vale, entonces, chicken, spawn chicken, vale, y a ver si nos dan algún huevillo, entonces, ala, tú, métete para adentro, vale, ah, pero son pollos salvajes, creo que estos no ponen huevos, pero bueno, vale, que más tenemos por aquí para hacer domestication, fetel, vale, tenemos que sacar las pacas y demás también, vale, pues vamos a editar más, más madera y demás, a ver, 40, sticks, 14, vale, pues vamos a poner aquí, las vacas, por ejemplo, vale, entonces tenemos que sacar vacas y pollos solamente, vale, hay que matar pollos, eh, go, vale, vale, entonces, eh, tengo por aquí, wait, para sacar más vacas, supongo que estas vacas también coman huevos, si, vale, 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 y los pollos, supongo que coman semillas, a ver, semillas, tenés que hacer un wireless de Neme, a ver, si, vale, vale, se ha quedado un pollo solo, bueno, pues no a nadie le damos, muy bien, pues eso va a llevar su tiempecillo, sobre todo los huevos, no sé si ponen huevos, vale, 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 vale de Iron. Podemos hacerla, super fácil. Teníamos un espectro, creo. A ver, esto. Y esto. Vale, entonces con esto nos dan un Ender Fragment y una Reward Bag. De estos necesito bastantes para hacer el teleportar. Vale, esto ya nos lo han dado tres veces. ¿Y esto para qué sirve? A ver, porque dice que habría mundos. A ver. O sea que manteniendo el botón derecho me llevará al mundo espectral. Me da miedito. Me da miedito bastante. Vale, voy a llevarme cosas o las necesarias. A ver, tengo dos picos. Este es un poco más malo. Voy a dejarlo ahí. Y el Ender Fragment también lo voy a dejar aquí. El Fragment se supone que me daba vida, ¿no? Vale, pero si sirve para revivir a la gente. No sé si sirve para revivir a mi, pero vamos a probarlo. Porque seguramente moriremos. Así que vamos a probarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. Bueno, voy a parar un poco el vídeo por aquí a ver qué hay. Porque de momento no hay nada de nada. Venga, paro un poco por aquí el vídeo. Volvemos hasta ahora. Bueno, pues no sé si es porque no hay nada en realidad, pero... No hay nada. Es simplemente un bloque y no te puedes mover. Está todo azulito. Vale. Pues siguiente. Vamos a ver. Lamps of darkness. Lápiz lamba. Ender parcels. Pues no nos queda mucho que hacer por aquí. Vamos a tener que ir ya al Nether. Vale. Pues nada, vamos a ir al Nether. Déjame coger esto que dejé aquí. Y vamos al espacialío. Aquí. Esto. Aquí. No se ha enseñado el Minime Lab, pero bueno, es una zona blanca completamente vacía. No hay nada. Es muy chula, eso sí. Vale. Y... vamos al... Observatorio. Vale. Necesito antorchas. Un porrón de antorchas. Antorchas... 64. Vale. Y activar el F7. Este... Mini... 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 Mini zombie. A vernos. En serio. Vale. Bueno, pues esto llevará un rato, supongo. Ir iluminándolo todo. Vale. 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 Llevará un rato ir iluminando todo. Y... poniendo todo esto al día. Vale. 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 Así que... Vamos a ver si podemos limpiar un poco en cámara y todo. Y eso... Vale. Todo fuera de cámara. Vale. Vale. Vamos a separarnos de ahí. Vamos a limpiar... Por aquí. Tenía que pegar bloques también de algo. Vale. Viene un creeper. Voy a coger... En bloques de cobblestone o algo. Aquí. Eh... Esto no sé para qué tío. Ahí. Vale. Entonces... Esto... Ahí... Esto aquí... Esto ahí. Vale. Vale, hay varios niveles, vamos a ir iluminando Nivel por nivel Uh, tiene flechas de fuego Y de explosiones A ver si vienen para acá No querría que arma abajo Vale, vienen Joder, que rápido es Vale, se pega entre ellos, perfecto Eh, que estaba detrás de esto Vale Venga, seguimos iluminando A ver Esta Por aquí Vale Vale, pues la primera parte iluminada Vale, otra Ah, mira No, no, no No, 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 no No, no, no Vale Vale, pues nada Voy a esperar un poco más esto Iré iluminando Todo lo que pueda Y volvemos en un ratito Venga, hasta ahora Bueno, estamos aquí de vuelta Que hemos salido a limpiar un par de pisos Pero El tercer piso tiene una pinta Vamos Que Que le mete miedo Así que Vamos a intentar Completar otra misión Que era la de Soul Sand A ver Vale Dice que Recojamos Colores Sand Que ya le he recogido un montón Y la metamos aquí En el Chemical De Composer Y Hagamos Soul Sand Vale Vale Vale, a ver Entonces Para hacer Soul Sand La habíamos visto Por aquí Creo que en el libro Ya le habíamos enseñado A hacer Soul Sand A ver En No Claro No se le puede enseñar A hacer Soul Sand No Vamos a ver Como nos hacía Soul Sand Soul Sand Aquí Plomo Verilio Silicona Y oxígeno Vamos a ver Plomo 3 de Plomo 1 de Berilio 2 de Silicona 3 de Plomo 1 de Berilio 2 de Silicona 2 de Silicona 2 de Silicona 2 de Silicona Y Oxígeno 1 de Oxígeno 1 de Oxígeno Vale Esto es Soul Sand Y solo me da para hacer uno Porque me falta Berilio Falta Plomo Pero Plomo tengo yo Lo suficiente Bueno De igual Vamos a descomponer Aquí más 6 de Plomo Berilio Vale Berilio Plomo Soul Sand 3 Vale Más Por aquí Venga Alcaline Serine Plomo El problema es el Berilio Supongo Mira Esto es también Sulta celulosa Vale Esto Podemos coger un montón De abajo No hay problema Vale Eso por ahí Vale Un montón de cosas Muy bien Pues a ver Por aquí Que te falta Te falta Berilio 6 Te falta Plomo 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 Aquí Y te falta Silicona Aquí 9 Falta Berilio Como podemos conseguir Berilio Vamos a ver Berilio Berilio De la Netherrack De la Netherrack De la Netherrack O podemos crackearlo Soul Sand Pues me va a tocar Recoger más abajo Parece Necesito Necesito Ir a coger más Porque aquí tenía Berilio Si tengo un montón De Berilio Vale Entonces esto Por aquí 12 de Soul Sand Me falta más Plomo Plomo A ver Plomo Que lo tenía Por aquí Plomo Pepe Aquí está Vale Más plomo 24 Suficiente Ya hemos completado La misión Vale Y nos dan Soul Viar Y un Soul Fragment Vale Muy bien Soul Viar Soul Viar Este lo había completado Ya hace tiempo El Soul Viar Realiza hace tiempo Soul Viar Soul Viar Soul Viar Soul Viar Soul Viar Lo que pasa es que no No debía estar abierta La misión Porque no habíamos hecho La de la Soul Sand Vale Vale Pero tengo Vale Vale Pues dame un momentito Y volvemos ahora mismo Hasta ahora Ah Nos falta una Reward Bugs Para abrir Slim Bratshort Bonafantropods Hace 5 de daño Necrotic Anti-Spiders Knockback Buenos contra no muertos Buenos contra spiders Vale A ver Vamos a intentar A ver que tal es Tengo que reparar mi hacha Que se repara con obsidiana Por eso he subido Porque no me quedaba hacha Hacha de espada Que diga Obsidiana Vale Aquí El torre pedido Vale Pues venga Vamos Voy a bajar otra vez A matar más bichos Y a ver si puedo iluminar más Vamos a enseñaros Como es El tercer piso Porque estos dos primeros Estaban bastante bien iluminados Y no No hay mucho peligro Solo hay Pinkmans Y Y de estos Pero este tercero Da Bastante Miedillo Porque hay Creepers cargados Hay Un spawner Hay de Creepers Hay Wither Skeletons Con flechas Ahí están Con flechas Explosivas La verdad Queda bastante 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 Miedillo Así que El problema Está Incluso En bajar Vale Estos no meten No meten nada Pero da un por saco Que flipas Y encima Hay unos spawners Aquí dentro De estas masas Que he cogido Bastante Como veis He cogido La mitad De una De las masas Que la hemos Metido Ahí En el de Composer Y estos Dan Por saco Que flipas Porque los pequeños No hacen daño Pero los grandes Si que Hacen daño Además molestan Con todo el sonido Que hacen aquí Bueno Entonces nada Voy a intentar A ver Como puedo Entrar ahí abajo Y volvemos En un momentito Hasta ahora Bueno Pues después de mucho Batallar Y de Nueve spawners De De Skeleton Cinco de Blaze Y bueno Además Me había quitado De arriba He conseguido Por fin Limpiar El tercer Piso Ha sido Bastante Complicado Lo primero Que he hecho Ha sido Quitar La wastewater De aquí Arriba Y luego Ir poco a poco Ir poco a poco Quitando Spawners Y He estado Unos cuantos Veces A punto De morir Vamos a ver Esta aquí Esta aquí Vamos a coger Wastwater Que la necesitamos Para una De las Quest Aquí 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 Y He conseguido Ardite Por fin Por lo que Podremos Hacer La La quest Del manilio También Ya Eso Por aquí Vale Vale Esto aquí ¿Dónde está El surce De esto Vale Venga pues voy a coger aquí Wastwater Y yo creo Y yo creo que vamos a dejar El capillo Por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Y os sabéis comentar Me gusta favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego